Oye, vamos a ir al colegio, vamos a ir al gimnasio, no sé si vamos a ir al gimnasio o vamos a ir a ejercicio en la calle, ¿ya? A ver, mucho me preguntan, ¿por qué además aquí hay así? Mira, ahorita que hay así, posiblemente esté pendiendo el zinc en esta semana o la semana que viene, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero organizar bien con saca, con saca vamos a organizar bien y también con dolcitas vamos a organizar bien para tener un horario, un horario, ¿no? Para tener un horario podemos salir los tres también de yeyeye y obviamente con quitesa, ¿no? Con quitesa vamos a ir dos meses por semana vamos a salir con quitesa, yeyeye, ¿no? Uno va a ser en el estilo de quitesa, otro en el de saca, otro en el de mío, ¿no? O sea, cosas que al final nos zaponeamos todos, ¿no? Como yo le dije a quitesa, la primera vez que viene acá, le dije, o sea, si podemos hacer cosas que todos nos zaponeemos, todos nos zaponeemos, cosas que así todos crezcamos, ¿no? Ustedes saben que quitesa, haga lo que haga, este acá os salga a ser yeyeye, siempre tiene esa media de 5k, 6k, ¿entiendes? Y posiblemente nosotros no, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer, o sea, tenemos que buscarla, ¿no? Buscarnos e innovar para allá, para tratar de mantener una media, al menos, una media de 7, ¿no? 1k, 2k, ¿no? Eso y, ¿qué más? A ver, ¿cuántos padres más vienen? Ah, en viaje a Colombia, ¿no? Viaja a Colombia, me estuvo comentando, me estuvo comentando a Ban para viajar a Colombia, yo, no mal, hice no mal, ¿no? No tengo ningún inconveniente, vamos a ver si se une cine ya, vamos, ¿no? Vamos así en marcha y hacemos yokura esta ya, a ver. Ahora, tenía una media también, ¿no? O sea, le estaba comentando a, 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 a mi pueblo, ¿no? No sé si conocen por su, no sé si conocen por su, no sé si conocen por su, no son de allá, y, o sea, le estaba comentando, allá es muy bonito, muy bonito, hay mucha Ayabele, no sé si tengo un video acá, pero allá en mi pueblo hay mucha Ayabele y es muy bonito de ver ya, Es muy bonito, creo que acabe acá. El ordenio menos, poshuzo, o sea, tiene una ideología auto-alemana, o sea, todas las calles son limpias. En poshuzo, los lunes y los mates se bota plástico, los mates y los miércoles se bota carne, 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 todo lo que tenga que ver con comillas se bota el mate y el miércoles. Jueves y viernes se bota lo que es biodegradable, y los domingo se vuelve a botar carne, ¿entienden? O sea, tiene una ideología un poco más, no sé si decir amanzara o más ordenada, ordenada y cosas que son, es muy limpio, es muy limpio, y tiene mucha Ayabele, es que es Seba, Seba, es Seba. ¿Cuál es que yo le mando? Hay señal, hay señal, hay señal, de Cario, Movistar, Ente y Vite, yo ya me he asegurado que hay señal en todos estos lugares que hay acá, y ninguno es la isla de Fontón, ¿ya? Vamos a hacer los IELC paso por paso, van a haber IELC más peligrosos que otros, yo ya ve con Aba, y me dijo, Mario, mira, este IELC es así, acá, me dijo, no, vamos, 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 es lo más que, Mario, va a haber un IELC que vamos a hacer supervivencia, va a haber otro IELC, como yo en signo militar, me los voy a llevar a hacer supervivencia en la Marina de Guerra de Perú, posiblemente estemos yendo, yo quité a su teto como camaramán, nos vamos a hacer supervivencia tres días, tres días, con la Marina de Guerra de Perú, como yo tengo contactos allí, estoy pidiendo permiso para ver cómo hago eso, para poder grabar, para poder grabar, porque tú sabes, las fuerzas militares, con el hecho de grabar, es un poco serioso, es un poco serioso, no digas, no, es que mira, cualquiera no puede hacer eso, cualquiera no puede hacer eso, necesitas un permiso especial, ya, entiendes, como yo tengo mi mayor, mi mayor, mi mayor, ahorita, ahorita es coronel, mi mayor, mi mayor, con el niño tama, así un coronel, y no deja cualquiera, no deja cualquiera, es muy complicado, ya, pero yo voy a conseguir ese permiso, ya, tranquilo, mi mayor, miren, yo te voy a enseñar algo, otros estímulos, copiar no, copiar suena fello, otros estímulos podrán hacer lo mismo que nosotros, pero no van a hacerlo igual, entiendes, no va a ser el mismo masillón, no va a ser el mismo masillón, venme a mí, aquí tenga, o a otro, haciendo lo mismo que otros estímulos, entiendes, te vas a divertir de otra forma, cada uno tiene su esencia natural, entiendes, eso, guaguitas, y que más saben decir, hay mucho, 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 porque más, mucho, mucho, hay más, hay de soba, de soba, ya, posiblemente, mañana haga yeyeyeye, muriándome, muriándome, voy a decir, vamos a ir a mi cuatito, y de mi cuatito, vamos a ir a mi cosa, muriándome, ¿no?, para acá, para acá, ¿no?, y también haga con saca, compadre alguna cosita, ¿no?, alguna cosita, ya, que dice, vamos a leer los comentarios, ya, tu ñape ñaja, te lo ganaste, papito niño, no tengo ñape, Miguel, no tengo ñape, eh, y si viene más sin ella, eh, chiquita, con tu mayor vas a tener que amar, también, no, no, yo siempre, yo siempre amaba así, Miguel, yo siempre amaba así, ya, otra cosa, gente, mira, son las, son las mil treinta y cuatro ollas, son las mil treinta y cuatro ollas, y ahorita vamos a tener que salir, ya, este es un saldo, este es un saldo, ¿ya estamos allá? Sí, se está cambiando. Ah, se está cambiando, te dicen si vamos a ir al finazo o al paque. A al finazo. A al finazo, no, mi, sí. Ya, 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 yo pensé que íbamos a ir al paque, pues, allá, Ya vamos a enseñar gente, ahorita nos preparamos para salir, ¿puedes poner su suelto en el... con suelto en el que tenga? ¿Cuál? O sea, para que ativen ya el ye ye ye. Ah, su celular tiene... Ah, lo tiene ye ye, ¿lo cagallo? Sí. Ya, 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 ahorita salimos, ahorita salimos. Voy a poner un muñonito, voy a hacer cherry, pe. Un ratito, voy a hacer cherry. Un cherry, una lápiz, un cherry, pe. Un famoso, pe. Un cherry, pe, ya. Un cherry, pe. Es increíble como tu lagarto amanerado, Sideralu Jancarrión, el día de ayer, quiso encontrar a su media naranja, pasando por varias señoritas preciosas, y ver cual de todas era la afortunada de quedarse con Jack Hanma. Lamentablemente, entre todas esas pruebas, nuestro lagarto se notó más amanerado que nunca. ¿Qué mundo desea? ¡Ríete bien! ¡Ríete, vuelve! Matando de risa a muchas de las señoritas, y uno de los retos fue meterse el dedo de una señorita. ... ...